En nuestro canal tenemos una programación variada, un grupo que es un verdadero show. Es el que vamos a ver enseguida, el grupo de los Almers. Un tiro musical que grabó hace muchos años, Roberto Jordán, a ver si se acuerdan de esto, en ritmo de cumbia, Rosa Marchita, los Almers, energía. Y esta canción, esta canción del segundo material de Almers, para ustedes, y es que se titula, Rosa Marchita, y dice. Un tiempo de su corazón, una rosa roja que cayó cerca de mí, yo la recupí, noté que la rosa lloraba por ti. Albert, Albert, Albert. El viento nos ojo una flor, una rosa roja que cayó cerca de mí, yo la recupí, noté que la rosa lloraba por ti. Una rosa que al morir llora conmigo, no es que sufrí, pena de amor, y en mi dolor. El viento nos ojo una rosa que cayó cerca de mí, no es que sufrí, no es que sufrí, no es que sufrí, no es que sufrí, no es que sufrí. No es que sufrí, no es que sufrí, no es que sufrí, no es que sufrí. No es que sufrí, no es que sufrí, no es que sufrí, no es que sufrí y en mi dolor. Si vuelve nuestro sol, volverá a brillar y en su futuro Le viviré a la pobre luz, la luz se oye en mis manos Le viviré a la pobre luz, la luz se oye en mis manos Y que sus palabras parecen lucirar Volverás, volverás, volverás cariño Si vuelve nuestro sol, volverá a brillar y en su futuro Revivirá a la pobre luz, la rosa que hoy dispara No se puede mirar Pararararapapá Parararararapapá Pararararapapá Parararapapá Recuerdo a través del tiempo Cuando... ¿Qué más quiere usted? Un beso, vaya de la... Anomita que es la tierra muy creado Escuchando todo lo que está viendo Lo mismo en Estados Unidos, en México, en Europa ¡Tirapalma! 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 ¡Gasú!